Hola a todos, soy Marta Tejedor, la coordinadora del grupo de redes sociales de la revista española de enfermedades digestivas. Quería compartir con vosotros que entrenamos página web. Os invito a echarle un vistazo porque es una pasada. Y además, con las nuevas funcionalidades que tiene, vais a poder compartir todos nuestros artículos en vuestras redes sociales favoritas, Facebook, LinkedIn o Twitter. Aprovecho y os comento que vamos a salir en LinkedIn muy fuerte dentro de poquito. Pero en Twitter ya sabéis que llevamos un año trabajando. Para que no os perdáis ninguna de nuestras novedades, tenéis un acceso directo a nuestra Twitterline. No os podéis perder el Martes Red ni los Pictioreb, que es otra iniciativa con la que vamos a empezar a trabajar pronto. Y si no nos estáis siguiendo ya en Twitter, no tenéis excusa. Tenéis un botón en la propia web para hacer un clic y uniros a nuestra comunidad. Así que os esperamos pronto. Nos vemos en 2023 compartiendo ciencia y pasándolo bien. Un beso a todos.